Pistones, mi comida favorita Los nuevos pistones Diferencias, que las hay Pues puedes ver que la altura es la misma ¿Vale? Pero la cara de pistón es distinta Aquí se puede ver el viejo Y este es el nuevo Entonces, en el viejo Se puede ver bien, ¿sí? Que es más cóncavo que el nuevo Entonces, a ver, implicaciones de eso Esto quiere decir Que cuando el pistón está en el punto muerto superior ¿El punto muerto superior? ¿Eso qué es, Carlos? Pues eso es cuando el pistón está arriba del todo ¿Vale? Hay dos puntos singulares en un motor Es el punto muerto superior Y el punto muerto inferior Que es cuando el volumen de la cámara como usted es máximo Pues, en el punto muerto superior Con el nuevo pistón El volumen es muy pequeño Más pequeño que con el pistón original ¿Eso qué pasa? Pues aquí tenemos que la relación de compresión de este motor Será mayor Que con los pistones viejos Entonces Pasan cosas buenas y pasan cosas malas Cuando hay mayor relación de compresión Pues el rendimiento termodinámico Os prestaré toda mi atención Aumenta O sea que el coche correrá más Tendrá más potencia Pero Depende cómo sea La dinámica de fluidos Dentro de la cámara de combustión Pues Puede haber detonación Entonces Nosotros confiamos Con que el fabricante de este pistón Eso lo ha estudiado Y No va a haber detonación Así que lo que esperamos Es una pequeña Un pequeño aumento de potencia Me encanta Aumento de potencia Eso siempre viene bien No va a haber